Muy buenas a todos otra vez, aquí estamos en otro vídeo para decir otra vez las ofertas de la semana. Esta vez no nos llegan muchas ofertas, solo tenemos de Steam, 5 en concreto. Las otras que no tenemos, os diré dos noticias bastante importantes para la gente que le gusten los videojuegos. Y bueno, a ver, en Steam, primero empecemos con las ofertas, Steam, Toadslight 2, juego de rol, ya sabéis, 18.99 a 9.49, barato, casi 9 euros bajados. Orcs Must Die 2, de 14.99 a 3.74, es decir, es una oferta muy muy grande, ya que también está Orcs Must Die 1, por 6.99 a 1.74, también está bastante bien. Luego nos llega el Prince of Persia de Forgotten Sands, o sea, el Prince of Persia en las arenas olvidadas. Perdón, de 9.99 a 2.49, también bastante barato. Y el ofertón de Steam esta semana es Metro 2033. No lo he jugado, pero por lo que parece es un juego parecido al de Doom, o eso creo, vamos, no me hagáis caso, pero vamos. Eso, que sepáis que yo no lo he jugado, no sé, pero dicen que está bastante bien. Y es de 13.99 a 4.75. Vale, estas eran las noticias de Steam. No nos llegan de Xbox Live, ni tampoco nos llegan de Origin. Pero bueno, tenemos dos noticias muy importantes. La primera es que Ouya, como sabéis, el juego nuevo, la videoconsola nueva que ha sacado Android, que es en una página web, que la gente pone sus ideas y los demás van dando dinero para que esa idea se cumpla. Pues se ha pasado con esta consola que valdría 99 dólares y que viene con 100 juegos preinstalados de serie. Luego ya me imagino que te podrás comprar tú más juegos, pero de momento no sé. Y bueno, pues se llama Ouya, O-U-E-Y-A, y saldrá el 4 de junio en Estados Unidos y en Inglaterra, en Reino Unido, por 99 dólares o libras. En España tardará, yo que sé, me imagino que un mes, mes y medio más o menos en llegar, pero el precio será igualito, 99 euros, más o menos. Y si queréis saber más o menos cómo es la consola, en YouTube han salido vídeos nuevos sobre la interfaz y eso, que si no se me olvida pondré en la descripción. Es una videoconsola que, en mi opinión, será bastante buena y espero que no os defraude. Otra noticia que nos llega es que D.I.Z, como sabéis, el juego que es de armados, que es un mod de armados, que consiste en sobrevivir al ataque zombie y sobrevivir a otras personas que hay. El creador de ese mod vio que tenía mucho futuro y como no recibía ganancias, pues decidió hacerlo aparte de un juego nuevo, es decir, armados que sea un juego y D.I.Z que sea otro. Y con lo que parece ser un rumor, se ha convertido en algo bastante serio. Y se dice que Sony ha contactado con ellos y están pensando en hacer el videojuego para consolas, pero no se sabe ni cuándo saldrá, ni si se sabe si será en esta generación de juegos, en la siguiente, como ya sabéis, Xbox, Xbox nueva, Play 4 nueva, todo muy nuevo. O si será en ambas generaciones de consolas, ya que sería muy raro que lo hagan solo en una. Y nada, esto es todo, ya no hay más noticias ni ofertas, así que nada, hasta luego, nos vemos en la siguiente.